Música ¿Tu mamá ve la copla o no? Sí, ¿la veis esta noche la vas a ver o no? Sí Sí ¿Cómo te llamas tú? Francisco Vea un saludo, Francisco Yo No, 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 no. Salamanca, tierra mía, de arte y sabiduría, de olla sin igual Tu brava ganadería en la casa y la alegría de las fiestas nacionales Ay, oitano, oitano, que va por el mundo amparo Cantando que es soberano, con el sombrero en la mano Como alegre fregonero Salamanca, ay, bendita, que cosita bonita tiene el tesoro de tu joyero Salamanca, bendita, que cosita bonita canta el flamengo, toro y toro Salamanca, que espera, por otro y toro, con divisa verde y blanca Ay, que te quiero, te quiero Ay, que te quiero, te quiero Ay, que te quiero cuando te quiero, mi Salamanca ¡Aplausos! 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 Mi cantar va galopando Como una jaca campera Cruzó por España entera Mi cantar por bandera Y el corazón por bandera Ay, ay, ay Ay, ay, ay Salamanca campera Forotorito fiero Con divisa verde y blanca Ay, que te quiero, te quiero Ay, que te quiero, te quiero Ay, que te quiero cuando te quiero Ay, que 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 te quiero